Y ahí le va una del recuerdo don Pedro Rosa, pa' que se acuerde de las cazahuateras, allá por su lindo Michoacán. ¡Ay, ay, ay! Una noche serena y oscura, cuando en silencio juramos los dos. Cuando en silencio me diste tu mano, y por testigo pusimos adiós. Las estrellas, el sol y la luna, son testigos que fuiste mi amada. Hoy que vuelvo te encuentro casada, ¡ay, qué suerte infeliz me tocó! Y así sigue quedando mi raza, tu ajita la tenaza, hoy ya molió. Soy casado y amarte no puedo, porque así lo dispuso la ley. Quiero serle constante a mi esposa, pero en silencio por ti lloraré. Cuando estés en los brazos de otro hombre, y te creas la más consentida. Espero en Dios que te maten dormida, por infame y traidora mi amor.